Esta es la urbanización Ignacio Merino en la ciudad de Piura, un lugar ubicado en una zona totalmente inundable. Ha sucedido anteriormente este tipo de eventos y de acontecimientos. La población de igual manera fue perjudicada y en esta ocasión no ha sido la excepción. Observamos la extensa laguna que han formado las aguas de la lluvia en todo el sector. Incluyendo incluso parte del terminal de embarque y desembarque de EPO. La laguna se extiende por parte de la Panamericana llegando hasta la Universidad Tecnológica del Perú. Las viviendas en su mayoría en esta zona se encuentran inundadas. La población para acceder a sus viviendas tiene que caminar entre las aguas. Los vehículos no pueden circular. Esto debido al estancamiento de un ómnibus, el cual ha quedado abandonado en el sector. Pero la cantidad de agua es tal que incluso la motobomba que fue instalada después del 82-83 está funcionando. Pero la capacidad de evacuación es totalmente insuficiente en relación a la cantidad de agua. Se instaló de igual manera una motobomba en el otro lado, pero al final se malogró y ha dejado de funcionar. En tanto que las motobombas buscan evacuar el agua acumulada, las familias viven su propia pesadilla. Es un lugar que se recomienda, no es acto para uso residencial. Sin embargo, pese a los antecedentes, siguen ubicados en este lugar y las consecuencias las observamos en este recorrido que está realizando Diario El Regional.